Está rodando la pelota, pase al centro, tiro, gol. ¿Qué está pasando mi campeón? Vamos perdiendo por ocho goles. Es que no dejo de pensar que perdí mi casa, mis créditos y mi carro. Uy, hubieras dicho, vete a Ball Automotive en Indio. Ahí le dan crédito a todos, compra un carro y reconstruye su crédito. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿A dónde vas? Voy a dar mi crédito y un carazo, Ball Automotive. Y usted también va a Ball Automotive. ¡Gracias!